Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre voy a enamorar de quien domino ser amoral Y por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, y ya no puedo más Siempre se pide la misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo la misma herida Por amor no quiero más vida que tu vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser más grueso Melancolía Siempre me apodera de mi ser, mi serenidad me vuelve locura Y me llena de amargura Siempre voy a enamorar de quien domino ser amoral Y por eso es mi alma y por eso es mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Y estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor, por amor tengo mala herida Por amor, no quiero más vida que tu vida Melancolía va a vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y no quiero ser más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Por amor, no tengo mala herida Por amor, no quiero más vida que tu vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y no quiero ser más que eso Melancolía ko No quiero ser más que eso chévere